Hola queridos amigos, les saluda Fernando Castro del Grupo Vía Libre y quiero unirme a la celebración, al saludo cariñoso para ese gran músico, compositor, pianista yo le pondría también otro adjetivo, un gran cómico, porque tiene muy buen sentido el humor nuestro querido amigo Leonel Obando muy merecido todas estas celebraciones, todos esos homenajes que te están haciendo es una carrera impresionante como músico, como profesor y sobre todo como formador de muchos talentos que han pasado por sus diferentes agrupaciones musicales te deseo lo mejor, mucha salud y más éxitos de los que ya tienen Leo un abrazo cariñoso